El 7 de octubre de 2010 Tengo algunas preguntas, Choday, antes de entrar en esas preguntas que por ahí tengo ya planeadas Siguiendo con el tema anterior con el que estábamos tratando, el tema de la identidad Ahí me doy cuenta que hay varias personas o grupos que intentan crear una identidad En las personas tienen como ese fin Pero para crear una identidad se ocupan varios puntos, varios principios Bueno, precisamente es como tener principios, código de conducta, un estilo de vida que a lo mejor define una manera de ser durante el día Un horario, un concepto de qué soy, responsabilidades, una misión Hay como un conjunto de puntos Y veo que fracasan personas o grupos Porque intentan crear una identidad pero faltan algunos de los puntos O sea, no los acompletan A lo mejor tienen unos principios pero no tienen un estilo de vida definido De qué hacer o no tienen una misión O tienen una misión pero no tienen un estilo de vida O sea, para mí se me da la conciencia de ver lo importante De que cumpla con toda esa lista Para que se forme una identidad Y mi pregunta sería, bueno, es un comentario Y la pregunta es, aquí en el río Pues es formar también, pues Es formar una identidad Yo sé que pudiese elaborar muchísimo al respecto Nada más así A grandes rasgos ¿Cómo cumple el río Estos puntos en la formación de una identidad? De una manera general Yo sé que pudiera elaborar mucho Pero, ¿cuáles son los componentes en el río? Bueno, fundamentalmente Una forma de pensar Fundamentalmente es una forma de pensar Fundamentalmente Si normalizamos su esencia Se trata aquí de despertar en las personas Un entendimiento de qué significa ser humano Que significa ser humano libre A través de analizar Identificar Todas las limitaciones que se nos imponen Culturalmente Socialmente, etc Pero, iniciando por un entendimiento Que consiste ser humano Cómo se diferencia de ser Un escorpión Un coyote Etcétera Y Una liberación A las posibilidades que tenemos Inherentes De ver las cosas como son Comenzando por nosotros Entonces Esa es la base fundamental Entonces Desde esa base Las personas Pues Ya con 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 esa base Van a entender que La identidad Es esencial Tienen que Forjarse Una identidad Para completar la identidad Tienen que tener Una misión Tienen que dar algo Que dé significado Propósito A su vida Este Importante Importancia del Kaizen Todas estas cosas Entonces Si son alumnos Pueden tener Tomar Ese Ese Entendimiento Y aplicarlo Como quieran Si son discípulos Llaman A usar Ese entendimiento Como una base Para Establecer Establecerse Como Maestros Etcétera Dentro De la tradición Más estricta Más específica Del mambo Eso si En resumidas cuentas Para no estar aquí Toda la noche Si Gracias Tengo una Pregunta Tiene que ver Con Con dos comentarios O dos párrafos De la habitación Una del 18 de septiembre Y una del 27 de septiembre Son dos párrafos Que Los puedo Conectar Fácilmente Y que van Al mismo tema En el 18 de septiembre Dice En uno De los párrafos Como liberarnos A través De nuestros pensamientos Si son mediante ellos Que estamos Enmarañados Eso dice El 18 de septiembre Cómo usar Los mismos Instrumentos Imperfectos Para lograr Una medición De sí mismos Cómo liberarnos A través De nuestros propios Pensamientos Si son ellos mismos Los que nos provocan Los conflictos Y el 27 de septiembre En otro En un párrafo En ese día Habla sobre La inmensidad De la quinta dimensión La dimensión Mental De nuestra imaginación Y habla Que esa dimensión Es donde Estamos atrapados En sus infinitos Espacios Pantanos Desiertos Sus junglas Sus laberintos Con paredes Invisibles Ahí veo Como una Conexión Entre Cómo me libero De mis pensamientos Si De ellos mismos Me cae el conflicto Y la quinta Y esta parte De la quinta dimensión Donde está Nuestra imaginación Y estamos Atrapados Y bueno Cómo Cómo Hacerle No puede ser A través de los pensamientos Obviamente Porque a través De los pensamientos Voy a estar Dentro del mismo campo O sea No me puedo liberar A través De mis propios pensamientos Porque estaría Estando en el mismo campo Y no iba a haber Nada nuevo Ahí se creó Ahí se creó El problema De hecho Usted por acá Menciona Que son la causa Y el efecto A la misma vez Causan los problemas Y son consecuencias De los mismos A la vez O sea No puede ser resuelto La situación Dentro de ese mismo campo Pues del pensamiento Ni Pues Ni De esta Ni de esta Otra parte De esta quinta dimensión Entonces ¿Qué has hecho De esto? Muy buena pregunta Este Carlos Ok Muy buena pregunta De ahí la importancia De la meditación De ahí la importancia Del mindfulness De ahí la importancia Muchas veces De estas intervenciones De llevar al alumno A que encuentre Inconsistencias En su forma De pensar En sus esquemas Los pensamientos Surgen de esquemas Surgen de esquemas O sea Es como Es como Es como Es esquemas Para los pensamientos Son como Este Estos patrones que se compran para las galletas, que son moldes, puedes comprar en forma de media luna, en forma de estrella, en forma de hombrecito, o sea, bum bum bum, y esos son los esquemas y los pensamientos salen de ahí. Entonces, una técnica muy importante es llevar a las personas, sobre todo en los esquemas que están profundamente arraigados en emociones, porque los esquemas… es muy fácil convencer a alguien de que su fórmula matemática no funciona. Ah, aplicaste la forma equivocada y por eso tienes… ah, o sea, dices, no, bueno, ok, sí. Ahora, convencer a alguien de que su creencia en vida después de la muerte es equivocada, eso ya es otra cosa. ¿Por qué? Porque uno tiene… no tiene ningún… uno, la matemática ya no tiene ninguna implicación emocional, a menos que sea la persona que inventó el teorema, entonces pues sí tiene… ahí sí que vas a encontrar un debate, pero suponiendo que está aplicando algo en un libro, no te equivocaste… ah, ok… ah, que te equivocaste de esquema… este… trascendental… eso ya es mucho más serio, mucho más grave. ¿Por qué? Porque su ser y su estar en esta existencia va a quedar completamente movida si admite una equivocación. O sea, uno no encuentra, por lo general, no encuentra, este… no lees en los periódicos que los matemáticos de la universidad, este… entraron en el departamento de químico de química y pegar una paliza a los… no, 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 no puede porque son cosas… no, 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 son de raciocinio, no son de emoción, son de gran cosa, ok. Entonces, una de las formas es de usar… de atrapar a esa persona con sus propios pensamientos para que se dé cuenta de las inconsistencias, de las incompatibilidades, de enfrentarla, que se dé cuenta de… ah, esto no tiene sentido. O sea, es usar… es usar… este… las armas de su forma de pensar contra sí misma, es agarrar los esquemas y trabajarle para se den cuenta de que estos… no… no encajan. ¿Qué pasa aquí? Y luego que ellos tengan que lidiar con el choque emocional. Es… 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 es una… es una forma muy importante para que se den cuenta, o sea, que esas emociones surjan, porque entonces… estas incompatibilidades que ellos tienen, esos esquemas, que… ah, esto no tiene sentido, esto no tiene… no puedo mantener esta posición y esta posición a la vez, entonces tengo que resolver esto. Claro, muy difícil para el individuo consigo mismo, muy difícil. ¿Por qué? porque… no… la mente no… 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 no solamente no trabaja así, trabaja en contra típicamente de eso. Trata de mantener una… una paz mental y no tener conflictos aquí dentro entre esquemas. Ah, los esquemas no… no son compatibles, está bien, pues no voy a pensar en los dos a la vez. Aquí aplico uno, más tarde aplico lo otro, ya me he olvidado de ese, no he pensado en ello. Entonces… juntarlos. Entonces se enfrentan… ellos mismos se enfrentan y la persona queda en una disonancia cognitiva, que en realidad es una… es una… una situación, vosotros lo habéis experimentado, emocionalmente es muy conflictiva, por dentro. O sea, no puede mantenerse así, tiene que resolverlo. Entonces, hay como una guerra civil, aquí dentro. hay un… hay un mutinaje, un motil, que… y… 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 y en eso… ahí es cuando las personas… esa es mi técnica, o sea, de llevar a los alumnos a ese punto, de que… entonces ellos mismos lo resuelven, se dan cuenta de… esto no… no puede ser… y es cuando de pronto… esas paredes… esas rejas… eh… esas cadenas… esas esposas… si… de pronto… se vuelven visibles… entonces una vez que se vuelven visibles, la persona no lo tolera… no lo tolera… mientras que no es consciente de ello, no lo vas a cambiar… de alguna forma… y no le sirve… no te sirve de nada decirle… simplemente… no… pues están todas las defensas… para ignorarlo… tenéis que llevarle… al punto… que él oye a mí… se den cuenta de… ah… esto no tiene sentido… ¿qué es esto?… muy importante… la meditación es muy importante… porque… demasiadas veces… este… nuestra… nuestro estado mental está ocupado por… basura… por ejemplo… personas entran en el coche… encienden… encienden… este… la música… personas llegan a casa… no hay nadie… encienden la televisión… no están escuchando la televisión… no están escuchando la televisión… no estáis… en el coche… no están escuchando la televisión… con la televisión…